Música Ok, entonces aquí está, esta es la puerta que hayan escogido Me encantan las gradas de este lugar Cuando entran para acá, hay Aquí tienen un cuarto Con su propio baño Y aquí es el closet me imagino Si Perdón por la luz, honestamente no sé qué es lo que estoy haciendo mal Dime si conmigo quiere hacer travesura Ah, para acá es el estudio Aquí tiene Eso Estas son como unas bars Y aquí sería el comedor formal Igualmente les pongo las medidas Y aquí entras a la cocina Este plan es demasiado bonito Aquí es la cocina Ahí serían los hornos Serían dos hornos y el microondas Ahí sería la cocina Y ahí sería el exhaust pipe Vamos al pantry Bueno, está más o menos de tamaño Miren Y ahí está otra vez ese escritorio Y ahí sería el comedor diario Aquí estamos en el En la sala Y para allá hay Es la lavandería Para allá es el cuarto master Y esta Tiene un powder O tiene un baño Un baño De visitas Y esta tiene dos cuartos Acá abajo De que pueden ser O sea, miren Este es grandote Y tiene Un baño que puede ser considerado Para un master O sea, es grandote Tiene una ducha Y tiene su Su top Entonces Ahí Ajá Este es el closet Están con el El fish eye Me debe ver Medio rara Me tocó cambiar A la cámara A la cámara del teléfono Porque Se murió Mi cámara Pero ajá Creo que la calidad Del teléfono Está un poquito mejor Que la cámara Actually Ok Entonces aquí es la sala Ahí es la entrada Donde vieron antes Tienen también Puertas que son Para abrir Para afuera Aquí tienen El baño de visitas Que estaba diciendo Nicole Aquí solo tienen Un closet El baño master Este creo que es una extensión ¿Verdad? Sí Pero está grandote A mí O sea Esta casa Básicamente tiene Dos masters Porque el de ella Es la modelo De esta subdivisión O aún no han puesto esto Eso va a ir ahí Pero igualmente Este también tiene Bastante Lugar para guardar Cosas Esta casa ya está vendida Entonces Alguien seleccionó Todo esto Ahí está la ducha A mí Una cosa Que me gusta de Helen Es de que siempre ponen Para prender la ducha aquí Entonces No tienes que estar Metiéndote Hasta acá Para prender Y salir corriendo No sé Son los detalles Los que cuentan ¿Verdad? Aquí está La poceta Y este closet Ay Qué bello Esta sí está grande Mami aún Necesitaría más Más espacio Pero bueno Y este closet Igualmente Se conecta Acá afuera Para que puedan ir A la lavandería De ahí vamos Para acá Y aquí regresamos A la cocina Con la sala Aquí hay un Clóset Hola Coco Entonces vamos Para arriba Y este de aquí Sería un área De juegos O sea Usualmente ponen No sé Lo que ustedes quieran Una mesa de billar Lo que ustedes quieran Un cuarto Este de acá Es el closet Buen tamaño De closet Aquí tienen El baño Que les dije Jack and Jill Que es compartido Acá sale Al otro Aquí está El otro cuarto Esta casa Es grandota Voy a ponerles Cuánto cuesta Bueno es que Esa ya la vendieron No sé Pero veamos Cuánto cuesta 800 O sea Esta la comenzaron De inventario Y de ahí La vendieron Oh Sí porque Esta ya dice Solda afuera Ok Y aquí Este de aquí Sería el cuarto De Películas Y esto de ahí Ya regresa Al área Que estábamos viendo Aquí tiene Un baño Creo que es para Lo que sea De Exacto La gente que esté Visitando Que esté en En las películas O cualquier cosa Un closetcito Y acá creo que Es otro closet Este plan No lo hacemos En nuestra Subdivisión Por eso es que No la conozco mucho Y de ahí Ya regresan Para abajo Que Allá es donde Estábamos antes Que es el Comedor formal Y ahí está La entrada Pero sí Está muy Muy bonita La casa modelo Está Bueno Ni siquiera les voy a dar La información Porque ya no hay lotes En esta Ya no hay lotes ¿Verdad? Sí o sea Ya están Haciendo casa En ese lote Pero En sí El plan Es demasiado bello Les pongo Las informaciones De De esta casa Ahí Sí O sea El cuarto en sí El extra bathroom La puerta Esa Oh Esta de aquí Los beams Las vigas Siempre son upgrade Esas Casi nunca Las he visto La escalera De madera Las puertas Que sean más altas El planning desk Sí Oh wow Hicieron backslash Todo hasta allá Significa No Eso es demasiado O sea Es bastante dinero El básico No es así No tiene el doble Sí Sí Le pusieron bastantes extras A esta casa Usualmente sí Bueno Para los setentos No es Normal Oh Bueno Depende En la subdivisión Que estén Porque en la de nosotros En la sesenta y cinco Es Normal No Mentira En la de los ochenta Te viene con lo de arriba Y bueno Las ventanas Las ventanas Oh cierto Si es que Se dan cuenta Los bordes de las ventanas Son negras Usualmente son blancas Entonces Es que tú las quieres Que sean negras Te dan upgrade Esto de aquí Que tiene como que Madera arriba Es también upgrade Tiene Sí Tiene los gabinetes Aquí en este bar Area Sí Tiene bastantes Amplias Esta casa Bueno Pero ya la han vendido Así que Valió la pena A mí le gustó Sí Vámonos Esta casa La están haciendo Aún no la terminan Como pueden ver Pero cuesta Nuevecientos mil Bueno Sí Nuevecientos Once mil Dólares Esta casa Me pareció Que podría ser buena Para Mi familia Cuando la vi Y que Esta casa Es medio rara ¿No? Toda familia Podría Podría funcionar Muy bien En esta casa Pero No sé Me pareció Ya van a ver Porque Ahorita les enseño Está aún Feita Como pueden ver Aún la están Construyendo Aquí sería El estudio Le pusieron Vigas Al estudio Con razón Que cuesta tanto Le han puesto Demasiados upgrades Aquí está Aquí está la escalera Aquí es Un closet Aquí sería El Formal dining room El Comedor formal Oh wow Pusieron stone Aquí arriba Vieron que Pusieron vigas En la oficina Miren Entonces Aquí es El Oh wow Ajá Como se acuerdan En nuestra casa Tenemos un courtyard Que isla más grande Es demasiado grande Imagínate limpiar Todo esto Entonces Uno Me gustó Este courtyard Porque me parece De que a mi familia Ya les gusta eso Pueden ver Lo grande Que es Entonces Ahí sería El courtyard Acá sería El cuarto Master Ojalá que La podamos ver Antes de que La terminen Para poderles enseñar Pero pueden ver Lo enorme Que es Ahí acá Es el baño Ahí sería La tina Los lavaderos Bueno El lavabo Ahí sería La poceta Y la ducha Aquí solo es un closet Y este de aquí Sería el closet principal Me parece un poquito Muy chiquito Para nosotros Bueno Para mami Porque Eso es lo que Me pongo a pensar Cuando veo esto Si es que a mami Le gustaría o no ¿Qué es o no? Siete Siete No, qué locura Yo pondría Solo en el final Sí Y acá ¿Qué hay? Aquí hay La laundry ¿Verdad? Hola Hola La cena Wow Esta sí que es una La cena Para toda la comida Que tenemos nosotros Y aquí es otro Entonces vieron Entramos por un Garage Aquí tienen dos más Entonces en sí Son tres Y tienes Toda El driveway O arriba Ajá Eso era lo que Estábamos hablando Del otro Que no tenía vidrio En esta Sí le pusieron El vidrio En la segunda Fila Ajá Miren Pueden ver Allá A mí me gusta Más así Porque me parece Que no vas a utilizarlo Para Para storage O sea O sea Miren Pueden ponerlo así Que es todo tapado Pero en sí Lo que tú utilizas Ese de ahí De arriba Es para decoración No para poner Exacto O sea No Pero veamos Acá Acá es O el baño De la piscina Pero Lo único Que hubiese Dido Porque este No es un lote Para piscina Pero tiene El baño De piscina Es un lote Bien chiquito Entonces ahí sería La poceta Y el lavabo Estábamos viendo De que Él Tiene Las ¿Cómo se dice Chandeliers? La lámpara Bueno Tiene las lámparas Y Un Fan Pero Lo pusieron El fan Aquí al principio Y de las Otras allá O sea Yo diría Que lo deberían Poner en la mitad Porque todo esto Es sala Sí Sí ¿Dónde es El laundry room? Aquí Lo pasó Oh Miren 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 Ya me pasé Oh Este de aquí Es el cuarto de películas El media room Este está muy Como que Literal Estás en la cocina Y ya Estás en el laundry room I mean En el media room Oh Este de aquí Sería La Lavandería Y aquí Otro baño Otro baño De visitas Entonces Ahí tienen Dos baños De visitas No Entonces Está bastante A ver Vámonos Para arriba Aquí también Han puesto Madera Pero están Cubiertos Entonces Cuando suben Aquí es el Oh Tiene una bar El game room Van a poner Un Microondas Estoy inteligente Sí Van a poner Un microondas Yo creo que Ahí van a ser El Básicamente Un refrigerador Para bebidas Y aquí Tiene un lavabo Y ahí Esto está cool Porque Ajá Puedes tener Tus bebidas Acá Y ya No tienes Que estar Bajando Y de ahí Por acá Esto es por lo que Me pareció Que fuera bueno Para nuestra familia Porque Tiene un Segundo Cuarto Master Que esto me parece Que fuera Perfecto para Belén Tiene tres No No Uno Exacto Este tiene La bañera Y la Entonces Ajá Ahí sería La poceta Ahí tuviera Una tina Y tiene Dos lavabos Y sería Una ducha Parada Ahí Aquí tiene Su closet Y de ahí Acá arriba Tenemos Otro cuarto Que me parecía Perfecto Para Alguien Que está O sea Acá al lado Del de Belén No Miren Este de aquí Tiene Su baño Ahí Bueno Este es Mitad de baño Y es Un cuarto De tamaño Bueno Con El closet Y tiene El jack Into the bathroom Que les Les dije La otra vez La tina Y le pasas Por aquí Tiene El otro Lavabo Y aquí Tiene El otro Cuarto Entonces Tiene Dos cuartos Podría El mío Ser Este El de acá El de Ali Aquí Y Belén Tuviera El máster O sea El de acá Lo que vimos Por ese lado No sé Ay Pero se siente Lo que no tiene aire Estoy toda pegajosa Oh Ajá El precio es Unos Muy pocos Novecientos Novecientos Once mil Dólares Solo para comenzar Porque de ahí En lo que es De cerrar la casa Y esas cosas Por lo menos Diez por ciento Más Ajá Entonces Sí No Porque ya está Todo elegido Entonces ya no Puedes seleccionar Nada más Y puede ser De que suba Los precios Porque Ahorita Aún los precios Están subiendo Si es que no La venden ahorita Eso está muy bajo O sea Este fee es más chiquita Que yo Sí Yo sé que la mesa Va abajo Pero igualmente O sea Tiene que ser grandote Y mira aquí El espacio para Sí No sé Ay Estoy Que sudo I'm sticky Pero sí Ya vieron Dos casas Ajá Este cuarto Ay Coco Cuidado Este cuarto No les enseñé Este cuarto Es al ladito De donde entramos Ahí tiene Su closet Y tiene Tiene su baño propio Pero este Creo que sería Como que de visitas Porque tiene su ducha Y eso Pero no es tan grande Como Entonces tiene Uno, dos Tres arriba Dos acá al lado Sí Entonces ahí ven Ahí afuera de las ventanas Uno Y de ahí es el otro Este es el que entramos Sí Yo Yo haría Ahí Un hueco En la pared Sí Para así Te parqueas Y bajas Todas tus compras Pero la casa La casa de afuera Se ve como que Por eso digo No Ese es el Oh sí Esto está Esto es en el Sí Porque sería Enfrente del garage Pero se ve como Una catedral No sé O sea Se ve demasiado raro Lo fuera de la casa No sé Bueno Este es el modelo Más nuevo De España Sí Este es uno De los más nuevos No se ve tanto En la oscuridad Pero sí Eso Ay Qué miedo Se me vieron los ojos Todos Todos negros Se entró un demonio Sí Yo regresé a ver Y tenía los ojos De Coco Vamos Miren No quiere regresar A la casa Coco viene carro Este Pero sí Imagínense Estas casotas Vamos Vamos de regreso A la casita Yo les estaba editando Un video Que ojalá Les pueda bajar Porque Tiene mucha música Por atrás Y ya les conté Lo que me pasó Con el video De Chalo No sé Nos acabamos De meter Dijimos que ya Nos ibas a la casita Pero nos acabamos De meter a una casa Que alguien escogió Todo lo que querían Ir en la casa Y quiero enseñarles Solo la cocina Para que vean Lo que Cambiar solo El diseño O la selección De los gabinetes Cambia la cocina Completamente Esta es la casa Que les acabo de enseñar Al principio No Miren esto O sea Una se ve Más chiquita Se ve Vieja O sea Se ve Miren No No me gusta Oh no Lo de arriba No tiene la El escritorio Que estaba ahí Selecciones Hace mucho De una casa No sé A mí no me gusta Tal vez a gente Si les guste No les quiero ofender Si es que esto les gusta Pero a mí no me gusta Me parece Que hace Ver la casa Mucho más chiquita De lo que es Si tenía puertas Tenía sliding doors Este no tiene Es el mismo modelo Voy a tratar de ponerles Una parte del clip De la otra casa En esto Para que vean La diferencia Oh ajá Miren Y se acuerdan Como tenía Aquí una Una bar pequeña En los lados Aquí no tiene nada No Ajá Ahí fue Ahí fue Se acuerdan Que aquí había Unos bars Y de ahí tenía El comedor Esto no tiene nada Y eso también Hace cambiar mucho Y tiene Y tiene No No sé Y esto es Alguien Alguien Bueno Es la casa De ellos Ojalá que les Les guste Bastante No les voy a enseñar Más porque ya Vieron esta casa Pero ¿Qué más hicieron? Ya me da miedo La diferencia Que aquí no tiene Los gabinetes Oh Miren Eso Sí Es que estaba Estaba hablando Este ¿Se acuerdan Que la otra Tenía bastante Lugar donde Poder meter cosas? Esta no tiene Nada de eso Miren Aquí Tenía los gabinetes La otra Otra vez Les voy a Tratar de poner Un video De la otra casa Y miren Cómo cambia Lo que usted O sea Lo que les seleccionan No Y lo que cuesta Lo extra Claro O sea A veces es mejor A veces Es mejor Comprar una casa Inventory Porque te vienen Cosas extras Que tú Cuando tú vas Tienes que seleccionarlas Poco a poco Bueno Depende Porque si El vendedor Tiene el poder Sí Pero va a cobrar todo Pero si quieren salir De algo Sin dar Claro Te dan mejor precio Depende Hay muchas cosas Que dependen Cuando es comprar Como muchas Me están pidiendo Videos De que Dar Consejos De cuando Comprar casas Y Honestamente Tiene que ver Muchas cosas Voy a ver Quiero ver este cuarto Si lo hicieron Como es Este es el otro cuarto Que les había enseñado A ver El alfombra No me gusta Honestamente No está mal No está mal O sea Es la casa de alguien Entonces no quiero decir Que está tan fea Porque Todo el mundo Todo el mundo Tiene diferentes Gustos ¿Verdad? Pero bueno A mí me gusta más Lo moderno Y creo que también Es lo que Está Al Estilo ahora Pero Bueno Miren cómo Cambia Hasta el look De solo Las gradas O sea Cómo se Ve completamente Diferente Se ve una casa Mucho más barata Haciendo O sea Y honestamente Cambiarlo de wood No es tanto Poner madera En vez de alfombra Yo Exacto Solo en la escalera Pero o sea Depende en lo que tú quieras Sí No yo creo que Mil Mil Quinientos Solo depende De la gente A veces mucha gente Hace lo más básico Y de ahí lo cambian Si tú vas a comprar Una casa Los empleadores No te van a poner Madera En todas partes Exacto Tenemos Este piso Donde uno camina Y en donde uno no camina No vamos a poner O sea Te dan como que Lo básico Y después te dicen Como que si es que Quieres cambiarlo Lo puedes cambiar Pero lo básico Que te viene Es una alfombra Entonces lo que mucha gente Hace es de que Deja la madera Donde es Y de ahí La alfombra lo dejan Y lo cambian Con otra gente Para que salga Más barato Pero hay veces De que vale la pena Hay veces que no Porque a veces Miren Ahora tienen ese corte De ahí Si es que no encuentran La misma madera Es mucho más difícil Que se vea Igual No sé Exacto Exacto Eso también No No sé Bueno Es que hay muchas cosas De que yo digo Si hagan con otra gente Como supongas En el closet De ustedes Fue demasiado buena idea Dejarlo Y hacerlo ustedes Solas Porque lo pudieron hacer Pero Exacto Bueno Ahora sí Vamos Si no encontramos Otra casa Sí Muchos 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 Gracias por ver el video.